Sí, un grupo de jóvenes que venimos haciendo actividades solidarias, con el objetivo de que el Día del Niño los chicos pasen un lindo día y tengan una maravillosa sonrisa. Empezamos la campaña de juguetes y golosinas, bueno, con la idea de repartir a diferentes merenderos, ¿no? ¿A dónde pueden colaborar las personas interesadas? Se pueden comunicar por privado, con todos los chicos que estamos organizando, por las redes sociales, por los teléfonos, pueden comunicarse conmigo al 3541-33-6389, o si no, por todas las redes sociales de Facebook e Instagram, están los chicos siempre publicitando la campaña, ¿no? ¿Para todo tipo de edades? La edad es a partir de 5 o 6 meses hasta más o menos 14 y 15 años, que es para que justamente se están juntando juguetes, pelotas y golosinas. ¿A dónde van a ser distribuidos los juguetes? Mirá, tenemos pensado a Volver con Esperanza, un merendero que está ubicado en el Fantasio, un merendero que está empezando, está pasando por muchas necesidades, y bueno, depende cómo venga la campaña, también tenemos pensado llevar a Panzas Calientes o a Solecito Naranja, ¿no? Pero todo depende de la cantidad de donaciones que recibamos. ¿Cómo surgió esta idea, Marcelo? Surgió de un grupo de jóvenes que ya hace rato venimos trabajando con actividades solidarias. Somos un grupo de jóvenes de entre 17 a 28 años, donde bueno, estamos dedicados a los merenderos, a ayudar, a dar una mano, juntar alimentos, golosinas, ropa. Bueno, y la idea surgió, obviamente, el Día del Niño es algo característico de los merenderos. ¿Hay mucha necesidad en Carlos Paz? Se está viendo mucha necesidad, porque cuando nosotros visitamos a los merenderos, por ejemplo, el otro día fuimos al cumpleaños de Panza Caliente y había más de 200 chicos que nos comentaba Cristian. Solecito Naranja sigue siempre con la misma cantidad de chicos, que más o menos también entre 100 y 120, si no me equivoco. Y bueno, Volver con Esperanza es un merendero nuevo, donde está pasando muchas necesidades y si bien van menos cantidad de chicos, pero también es por la situación del lugar, ¿no? ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Recordemos a las personas interesadas en colaborar. Pusimos como fecha límite el 24 de agosto, para poder, que es cada viernes, para poder repartir entre el sábado y el domingo las donaciones.